El diputado Cristian Castillo para hablar un poco de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás Cristian? Hola, ¿qué tal? Pero lo primero que dijo cuando vio el Fogay se nos tocó un buen grupo, ¿sabés de fútbol en serio? Sí, bueno, me gusta el fútbol. Te gusta, te gusta. ¿Primera impresión? Sí, sí, grupo accesible. Creo que cualquiera que más o menos sea el fútbol parece un grupo accesible. Y es bueno que te toque un grupo accesible porque hoy lo escuchaba Gustavo López y me decía ¿Te aletarga ponerte de verdad a ganar como tenés que ganar? Sí, mirá, yo creo que a este nivel de competición que se da en un mundial, si no van a jugarse todo por el todo y bajan la guardia, también puede haber sorpresas, ¿no? Claro. Que no se relajen, pero a priori es un grupo accesible. Un buen comienzo, un buen comienzo. Empezamos a hablar un poco de la realidad. Yo recién decía, parece que la justicia tomó nota de la derrota electoral del kirchnerismo y ahora afloran las causas judiciales. Tema YPF, tema Chicón en Calcográfica, tema... ¿Qué sensación tenés mirando esto? No, también que debe haber internas en el gobierno, ¿no? Hay muchos comentarios sobre que Audú, desde el propio interior del gobierno, lo están corriendo del mapa. Así que creo que más allá de que el intento de oxigenación con el recambio de gabinete, con el peso que han ganado los gobernadores en el nuevo gobierno, para llamarlo de alguna forma, con el intento de contemporización con el poder económico que implica la orientación política del gobierno, venía de antes pero profundizada después de la derrota electoral. A pesar de eso, bueno, hay con la mira en el 2015, hay todo tipo de realineamientos, zancadillas, reposicionamientos, y me parece que también tiene que ver con eso. Sin la menor duda, me parece que el fenómeno más llamativo, por lo positivo, fue la aparición de la izquierda consolidada en distintos distritos, con diputados nacionales. ¿El gobierno nacional entendió el mensaje de lo que fueron las urnas? ¿Te parece que estos cambios de Capitanich, Kicillof, son cosméticos, son de fondo? Bueno, no se ha hecho eco del mensaje que le dieron nuestros votantes, se hizo eco hacia un intento de giro a la derecha, sí, creo que es el que está teniendo el gobierno, y esos han sido los primeros anuncios que ha hecho Capitanich, más allá de que ponen un hombre como Kicillof, que supuestamente vendría desde la izquierda del gobierno, no, lo cierto es que Kicillof ha hecho ahora una gestión de la mano junto con Capitanich, que es pagarle Repsol, lo que supuestamente nunca se iba a hacer, se ha transformado en una realidad, cuando es Repsol la que debería indemnizar a la Argentina por un verdadero vaciamiento. Escuchaba el otro día las referencias a un estudio hecho sobre los últimos balances de Repsol, y decían que de una forma conservadora había que reclamarle 4.000 millones de dólares por la política de vaciamiento, sin contar la indemnización que debería recibir el país, porque a partir del vaciamiento hecho por Repsol, tuvo que aumentar crecientemente la importación de energía, con unos 10, 12, 13.000 millones de dólares al año en promedio que tiene que destinar el Estado a ese rubro. O sea que, y lejos de resarcirnos Repsol, ahora se le van a dar 5.000 millones de dólares. Obvio, el gobierno con una expectativa que es avanzar en la entrega de los recursos naturales en vaciamuertas, entonces lo considera una condición para que venga Exxon, para que Chevron lo haga sin problemas, que es verdaderamente un acuerdo, un tipo, un modelo de acuerdo que lejos está de respetar cualquier idea de soberanía nacional en lo que hace a la utilización de los recursos energéticos, porque Chevron va a poder girar libremente los dividendos, exportar un 20% de la producción después de 5 años, y hay cálculos que dicen que en 5 años recupera todo lo invertido y que le quedan 30 años de ganancia neta. O sea que cuando uno usa el término saqueo, no está simplemente poniendo un adjetivo, sino que está diciendo exactamente lo que es el preacuerdo, al menos de lo que se conoce, porque también sabemos que hay cláusulas secretas, que las denunciamos nosotros en la campaña y luego los propios diarios norteamericanos las sacaron a flote. A propósito de saqueos en las últimas horas, lo de Córdoba, recién yo contaba lo que pasa en Catamarca, en Río Negro, en la Rioja, ¿qué visión tenés de lo que ha ocurrido? ¿Te parece que es un hecho meramente social, que hay un trasfondo político de provocación? No, creo que hay cuestiones cruzadas. Hay un aspecto que ahora en Córdoba se empieza a ver, después del levantamiento del motín policial, que es una demanda salarial postergada frente al crecimiento de la inflación de todos los sectores que salarialmente dependen del Estado. Ahora en Córdoba están planteados los hospitales, los docentes, y un anuncio del otro lado del gobierno nacional, tratando de dar una pauta de que acá no va a haber doble aguinaldo, no va a haber bono de fin de año, que bueno, que me parece que eso ha enervado las tendencias en todos los que reciben un salario del Estado, en el sector privado también, lo que pasa es que no se le puede reclamar el bono de fin de año al gobierno nacional en la empresa privada, o sí, quizás podría decretarlo también, pero creo que en particular en el Estado, y que se viene sintiendo el peso de la inflación, fin de año es un momento donde viene la fiesta, los gastos, entonces el reclamo salarial está patente. Ahora también ha habido, y esto no escapa en el caso de las distintas policías provinciales, ha habido casos de denuncias muy fuertes respecto de ciertos aspectos de los móviles policiales. Bueno, Córdoba con la narcopolicía, venía descabezada. Hace dos meses, literalmente... Hace muy poquito, yo justo estaba en un viaje de campaña en Córdoba, cuando estalla la segunda parte del caso, la que obliga al relevo de toda la cúpula, y bueno, es posible que ahí también haya, sobre un trasfondo de un reclamo salarial, de una parte de los policías, haya este reclamo de negocio de impunidad. Y en Neuquén, donde también se está dando, venimos de un caso muy jorobado, porque ahí asesinaron a un chico, Brian Jiménez, el policía fue condenado a cadena perpetua, ahora hace muy pocos días, pero mataron, pocos días después de que declaren el juicio, al testigo clave. Fueron y lo balearon, directamente. Entonces ahí también, yo creo que este es un aspecto que hay que tomar en cuenta, de que estas movidas en las policías se están dando en este contexto, ¿no? Sin dejar de mencionar que hay una cuestión salarial que no es... Es una cuestión que se plantea de los trabajadores, más en su conjunto, respecto del problema de... como es del problema del salario fin de año. Y con una sensación de desprotección al ciudadano en su totalidad. Digo, lo que pasaba, daba la impresión de zonas liberadas, daba la impresión de incitaciones a este tipo de robo, saqueo, lo que fuera. Digo, vos que pasás por la ciencia de la sociología y sabés, digo, tendrás una mirada interesante. No, hay dos cosas. En el caso de Córdoba en particular, es probable que algunos de los saqueos hechos hayan sido instigados por la policía. Otra, que es lógico que quien nada tiene, cuando se relaja el control social y ve que puede conseguir algo, lo consiguen. En realidad a veces, conversando con los estudiantes, cuando vemos el problema, como fenómeno social, uno no se alarma de lo que se lleva a alguien cuando está en la situación de saqueo. Sino al revés, el fenómeno es explicarse por qué no se lleva más. Porque, claro, el que tiene acceso a una heladera, un televisor, etc., dice, tiene hambre y por qué se lleva el televisor. Sí, pero vos conseguís el televisor, el plasma, de otra forma. El que nunca va a poder acceder al plasma, cuando se relaja, digamos, el control que le impide tener eso, lo lógico es que lo agarre o que agarre dos, tres, después lo vende y consiga algo. O sea, si no estuviese ese trasfondo de miseria social, el problema no estaría. Entonces, a veces después, yo diferencio, digo, entre lo que estaba ligado a quizá complotado con la propia policía en medio de la protesta para hacer la acción y dar eso, de lo que una carencia lleva a decir, bueno, consigo lo que puedo. Creo que como hecho es así, porque hay un sustrato, digamos, de miseria social importante, que más allá de que los datos del INDEC lo quieran negar, está presente. Y eso aflora en determinados momentos donde hay ciertas condiciones para que esto emerja. Y que vale la pena decirlo, está estudiado que en las sociedades de mayor y ostensible desigualdad es donde se da este tipo de fenómenos. Digo, en los lugares en donde existen, no sé, por poner ejemplos de los países escandinavos donde no existe esta diferencia tan fenomenal, y los países más pobres en donde hay una gran extensión de la miseria, este nivel de violencia no existe porque no hay esto que es el golpe, esta cosa de ciudades, archipiélagos, en donde vos te encontrás que hay alguien que tiene en exceso y otro que está sumido en la peor de las miserias. Sí, vos recorres cualquier zona urbana fuerte del país y ves este contraste muy fuerte, que sea acentuado con la construcción de los barrios privados, los country, con esta ostentación de un lado, la suerte de ciudades amuralladas, y del otro lado los asentamientos y la mayor de las miserias. Y bueno, esto tiende en ciertos momentos a eclosión. O sea, se puede ir guardando la tierra bajo la alfombra, pero en un momento salta. Entonces, creo que hay que discutir dos cosas. Ahora, otra cuestión es si efectivamente el saqueo es la forma de obtener los reclamos de los sectores populares. Nosotros planteamos otra metodología de lucha, la organización de los trabajadores, las huelgas, los planes de lucha, como forma de hacerlo. Pero no nos vamos a sumar una condena al que nada tiene y en una acción hace, digamos, porque sería totalmente hipócrita decirlo, desde quien tiene asegurados ciertos recursos para hacerlo. Desde ya que eso a veces se mezcla dos víctimas del sistema, porque el pequeño comerciante es también una víctima, y el otro que también saqueo también, eso surge. Pero es un producto de no darle resolución a esa demanda fuertemente postergada. Ayer justo tenía la jura para diputados en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y fundamentando mi abstención en cuanto a la votación de las autoridades de la Cámara, señalaba, discutiendo sobre lo que es este régimen político y social, como en la provincia de Buenos Aires solo hay un millón cien mil familias, multiplica por cuatro, que no tienen acceso a una vivienda digna, tres millones si lo hacemos a nivel nacional, y no tienen una vivienda digna significa estar viviendo en una villa, en un asentamiento, en un inquilinato. Y bueno, y eso cuando hubo un boom de la construcción durante la década ganada, donde se invirtió cualquier cantidad en ese rubro, pero no para satisfacer esa necesidad social apremiante, apremiante porque significa que no tenés cloaca, que tenés que vivir hacinado, que cada vez que llueve se te inunda la casa, que tenés a los chicos revolviendo ahí. Bueno, eso, ninguna satisfacción. Ahora, construcción para la especulación inmobiliaria, hubo de todo. Totalmente. A propósito de la legislatura bonaerense, llegá ya con el presupuesto aprobado, que también fue acordado por muchísimos de los sectores que parecían hiper irreconciliables en la campaña. Y digo, por decirlo rápidamente, el ziolismo y el masismo, ¿no? Pero fue un tomay daca, fue una cosa escandalosa. El masismo que había hablado, que nos iban a endeudar las provincias, no sé qué, hipotecar, le dieron un cargo en el Banco Provincia, a la Raburgo, ya está, votamos el presupuesto. Scioli le dijo, bueno, te doy un poquito más de plata para la seguridad, eso, cargo, listo. Pero también los radicales, el FAP, todos arreglaron cargos en institutos estatales o paraestatales, y a cambio de eso votaron el presupuesto, solo hubo tres votos en contra. Un presupuesto que no tiene pauta salarial, como ya se ha hecho costumbre en la provincia de Buenos Aires, o sea, se aprueba con 0% de aumento, así después el gobernador tiene las manos libres para ofrecer lo menos posible a los estatales y a los docentes, que se encuentran entre los salarios más bajos del país en el área pública. Un presupuesto que el gran aumento está en seguridad, es decir, la fuerza represiva del Estado, no hay aumento por sobre la inflación, ni en salud, ni en educación, no hay cobertura de los cargos de la gente que se jubila. O sea, hoy en el sistema de salud, vos tenés la gente, se va jubilando y cada vez hay menos cargos, o sea, hay que trabajar con menos cantidad de personal. La situación de precarización laboral, hay muy poca regularización de cargos. Entre otras cuestiones, uno de los primeros proyectos que voy a presentar, y esto lo vamos a discutir con los sindicatos, con organizaciones de estudiantes y otra, es el cuestionamiento a todas las leyes que en la provincia permiten la flexibilización laboral, digo, aparte de las que hay a nivel nacional, las específicas, tanto en el Estado como en el sector privado. En el Estado, bueno, las situaciones que te cuentan son escandalosas. ¿Cómo se fragmentan los salarios? Vos tenés a veces un 20% de tu salario, es el que está en blanco, que es el básico. Puedes adicionar adicional, bueno, eso después no va a jubilación, una parte importante. Es negro, o sea, porque uno dice adicional, no bonificable, digamos, es negro. Es negro, negro. Nosotros en la universidad lo teníamos así hasta el 2005. En el 2005, verdaderamente, hubo una huelga muy importante de los docentes universitarios, y conseguimos el blanqueo de la casi totalidad del salario. Y eso en antigüedad, bueno, es un aumento significativo. No fue que nos lo dieron por una dádiva graciosa del gobierno. Fue una reivindicación, una lucha. Bueno, en otros sectores no se ha logrado todavía esto que es un reclamo, pero elemental. Y el Estado, que supuestamente tendría que vigilar contra el fraude laboral, implementa el fraude laboral, tanto, digo, en los ministerios, en el sector salud, entre los docentes, en los municipios. Bueno, entre otras cuestiones, hemos llegado a la legislatura para plantear estos reclamos que no se van a escuchar en boca de las otras fuerzas políticas, ¿no? Cuando discutieron ellos el presupuesto, ninguno puso estas demandas como eje, ¿no? Estaban con otra agenda. La agenda de ellos era otra. Por eso definimos ese presupuesto como un presupuesto de ajuste, como un presupuesto de precarización laboral y como un presupuesto de mano dura. Cristian, gracias por haber venido. Nos veremos a lo largo de tu mandato, como siempre, un placer.